La gran decepción de Anderchel y sus fans Lo Fiss Inder ya ha finalizado para disgusto de todos sus seguidores en todo el mundo. Sin embargo, la historia de amor ha unido tanto a sus protagonistas que Anderchel y Kerem Bursin han iniciado una relación que traspasa los focos. Esto ha encantado a sus fans, que sienten que lo que sentían en la novela ha llegado a la realidad. A pesar de vivir un gran momento en su historia de amor, los intérpretes de Serkan Bolat y Eda Yildiz han sufrido un varapalo. A continuación, te desvelamos la gran decepción de Anderchel y todos los fans de Lo Fiss Inder. En el capítulo final de Lo Fiss Inder, pudimos disfrutar del accidentado parto de Eda. El alter ego de Anderchel se encontraba en mitad del campo cuando rompió aguas. El coche en el que iba con Serkan se había averiado, por lo que tuvo que ponerse a dar a luz en medio de la nada. Afortunadamente todo salió bien y el pequeño Alp nació sin complicaciones. Fueron felices y comieron perdices. Para despedir a la serie por todo lo alto, Eda dijo unas palabras muy emotivas, a veces la vida presenta a una persona con sorpresas que son incluso mejor que sus sueños. No debes rendirte, perder la esperanza, no importa lo que ocurra. Y este hombre, al que una vez odié, mi amor, mi corazón, mi marido, Serkan Bolat, ¡Qué bien que llamé a su puerta y que me abrió su corazón! Ahora tenemos una larga vida llena de sorpresas. Juntos con mi hija y mi hijo. Nuestro cuento continúa. Tres manzanas cayeron del cielo, una para la que lo cuenta, la segunda para el que lo escucha, y la tercera para el que lo vio. Te amo locamente, Serkan Bolat. Anderchel y Kerem Bursin están juntos. Anderchel y Kerem Bursin no han hablado abiertamente sobre su relación, pero está claro que están saliendo. Y es que ya hace meses que finalizó el rodaje del Office Inder, y en este tiempo no se han separado. La pareja de actores se va a trasladar a Estados Unidos para formarse y aprender inglés. Seguro que no les faltan las oportunidades, y es que en ese país también se ha seguido activamente su serie. Antes de irse a cumplir el sueño americano, Serkan ha hecho una parada en España. La visita de Kerem Bursin a España El protagonista de la novela de moda se ha vuelto muy popular en nuestro país, por lo que ha sido reclamado para asistir a un acto importante. Kerem Bursin ha sido el embajador de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, que se celebró a finales de octubre. El actor turco encandiló a las fans españolas, que lo siguieron fervientemente allá por donde fue. Tras una semana separados, el galán se reunió con su amada. Los próximos proyectos de Kerem Bursin Kerem Bursin va a protagonizar la primera ficción propia de Disney Plus en el país otomano. Aún se desconocen más detalles sobre la nueva serie del actor, pero probablemente vuelva a retomar su faceta de galán en ella. La productora es la misma que la del Office Inde Air, por lo que va a trabajar con el mismo equipo que en la serie anterior. Por su parte, Anderchell ha tomado una decisión muy tajante. Anderchell se va a tomar un año sabático. A sus 28 años, Anderchell va a tomarse un descanso en su prometedora carrera tras el final del Office Inde Air. La actriz va a aprovechar estos meses de parón voluntario para seguir formándose y desconectar de toda esta vorágine. Aunque la novia de Kerem Bursin tiene un proyecto pendiente de estreno. Se trata de la película Drank on Love, algo así como Borracho de Amor en Español, y que habla sobre la vida del poeta persa Rumi. La joven no ha salido muy bien parada en una entrega de premios. Los premios Altinkelebek Han tenido lugar la ceremonia de entrega de los premios Altinkelebek. Se trata de unos de los galardones más prestigiosos de Turquía, en los que los espectadores votan para elegir sus nominados. Los fans del Office Inde Air han conseguido que su serie favorita esté nominada en ocho categorías diferentes, pero no se han llevado el gato al agua en casi ninguna. L'Office Inde Air ha ganado dos premios. A pesar de que los fanáticos del Office Inde Air se esforzaron en votar a la serie para que lograra ser una de las candidatas más fuertes, los galardones los elegía un jurado profesional. Los expertos no le dieron tanto reconocimiento a la ficción, y solo le otorgaron la victoria en dos categorías, mejor novela romántica y mejor pareja. Ander Chell está que trina. Los fans están indignados. Todo el mundo daba por sentado que Ander Chell, y Kerem Bursin se iban a hacer con el galardón a mejor actriz y actor de comedia romántica, respectivamente. Sin embargo, esto no ha sido así. La indignación ha llegado a los fans de la novela turca que han utilizado las redes sociales para desahogarse. Un actor de la serie también lo ha hecho. Un actor de la Oficina de Air se ha quejado. La indignación no se ha quedado únicamente entre los seguidores de la serie. Un miembro del reparto de la Oficina de Air también se ha quedado. Sin a o ser, el actor que dio vida al joven Kerem en la segunda temporada de la novela, ha puesto un tuit en el que dice que Handeler Chell y Kerem Bursin, Anker, han sido robados.